Y se casaron y fueron muy felices, así terminan los cuentos que aprendieron. Pero el final de esta historia es el principio, de las cadenas que a la ilusión pusieron. Ella pensaba que un papel lo cambiaría, que la ilusión dilugara hace milagros. Pero él sabe vivir cual lo educaron, y espera de una madre los cuidados. Y espera de una madre los cuidados. Él prometió que el alcohol no era invitado. Que el primer golpe fue solo un exabrupto. Ella perdona tal como la enseñaron, y a los engaños siguieron los insultos. Breves exilios a casa de los padres, ojos morados y el alma destrozada. Días de angustia por no saber que pasa. Largas ausencias y noches solitarias. Largas ausencias y noches solitarias. Se reconcilian y surgen los perdones, se inventan el amor con otro hijo. De sexo bruto con casi violaciones. Se llena el corazón de maldiciones, se llena el corazón de maldiciones. Ya no es posible ocultar las apariencias. Ni de esperar a que la muerte los separe, se gastan el amor y la paciencia. Ya la venganza le sigue más violencia. Ya la venganza le sigue más violencia. Se declararon la guerra y arremeten, con la indefensa e inocencia de los niños. Pero el infierno que se volvió este cuento, mañana se repite con sus hijos. Mañana se repite con sus hijos. Se llenarán las calles con sus hijos. No la dib mucho al infierno que se ven a protocolsas. No la vez le sigo destruyerán. Soil vamos a gerir a la presión. Subtítulos a todos los amigos. Independientes las calles con sus hijos. Subtítulos a todos los los contribuyños. Gracias.